Enredaron unas pinches redes El pescador la soltó Y desde ese entonces Siempre que el pescador sale Siempre la sigue No le hace nada Están pescando y sale la tiburina y la acaricia Empezó a ver Pero dice que no, pues es que yo no sé qué hacer Siempre me sigue Lo mal pedo es que Es que Es que se le sale el pinche correo ¿Ves? Sí Ya se le sale el pinche correo ¿De ex? Sí ¿Era dejó? Ella lo dejó ¿Era dejó? Escogó ¿De dónde le nosigue? Me quedó ¿De dónde? ¿Era dejó? Sí ¿Qué pasa? ¿Veando a la警戒? ¿De dónde? Sí Sí Un día ¡No, no está poniendo el agua! ¡Voy a ver el agua! ¡No, no está poniendo el agua! Ahora nadie se preocupa de los burles Vamos a ver los burles ¿Cómo? ¡Babe! No nadie se preocupa de los huevos Y ahí está Y ahí está ¡Ah! ¿Está grabando o no? ¿Está grabando o no? ¡No se preocupa de ella! ¡¿Está grabando o no? ¡No! ¡No se preocupa de ella! ¡Hasta la recuera! Está grabando su huevito y ya está Ya está grabando su huevito y ya está ¿Cuándo que está? ¡Supuestamente los están derrando! Ya, ya está grabando su huevito Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Estás grabando la huevito? ¡No! ¿Puedo ver cuántos huevos está tomando? No. No hay idea. Ahora va a empezar a dar vueltas. Ah, más de 100, tal vez. He visto turtles más grande que esto. ¡Túcules! ¿Cómo se sabía que estaba hecho? Porque está tratando de hacer eso. Estaba cubriendo el huevo. Por eso.